Estamos muy contentos y muy orgullosos porque son ellos integrantes del taller, tanto del taller que asiste mecánicamente a todo el gobierno municipal, como el taller que funciona exclusivamente para la Secretaría de Seguridad, garantizando la operatividad y la logística de la Secretaría misma. Pero autos que estaban en muy mal estado, ya casi abandonados, logramos ponerlos en valor y hoy recorren las calles de nuestro distrito procurando llevarle seguridad, tranquilidad, afianzando la prevención en cada uno de los barrios que sabemos que es una de las principales demandas y preocupaciones que tiene nuestra gente para corresponder a esa preocupación. Necesitamos la decisión política de afectar recursos y también la capacidad técnica y la expertise de hombres y mujeres que, como ustedes ven, honran el rol del Estado y honran el rol de lo público. El Estado también tiene que ser sinónimo de austeridad, de compromiso, de eficiencia, de racionalidad y la verdad que haber recuperado esta capacidad operativa sin apelar a un tercero, sino que apoyándonos en los hombres y mujeres que forman parte del mismo plantel del Estado, a mí como Intendente me llena de orgullo y yo no puedo más que hablar en nombre de cada uno de ellos y de ellas, que son los quienes hoy le han dado al Estado Municipal, y en este caso en particular a la Secretaría de Seguridad, de una mayor operatividad y, consecuentemente, mejorando los recursos que tiene la Secretaría para que nuestra gente viva más tranquila. Gracias por ver el video.